¿Hasta dónde son los límites para determinar qué es una perversión y qué no lo es? El psicólogo que diagnostica se supone que evaluó previamente. Y el psicólogo que evaluó y diagnosticó se espera que sea un agente de cambio para un sujeto que sufre. Que no es que porque el sujeto venía primero de unos niveles, unos estratos sociales determinados, traía esas características, sino por la propia singularidad del individuo. Yo lamento que desafortunadamente los psicólogos en República Dominicana estamos trabajando con paradigmas viejos. Está el problema de la identidad, del sí mismo, el modo en que el sujeto vive su sí mismo, la conducta patológica hace daño al sujeto o a otros. ¿Cómo hemos seguido abriendo esta supuesta tolerancia hasta llegar a romper los espacios y permitir que en esos escenarios donde no encajan estas características, estos símbolos, haya que imponerlos por el simple hecho de que negárselo implicaría una violación a los derechos? Estos temas, supuestamente faranduleros, cuando se analizan cómo tienen que ser abordados, resultan proteicos, sustanciosos y edificantes. Y eso es lo que vamos a hacer justo ahora en Impolíticamente Correcto con el caso del momento, uno del cual están hablando hasta académicos. Sí, porque a todas estas, la universidad en cuestión donde Sean Pity Combs nunca se graduó, o Puff Daddy, Puff Diddy, whatever, como sea que se llame finalmente. Sí, él desertó, pero le hicieron un reconocimiento, honoris causa, que recientemente le retiraron. Tengo frente a mí a César Zapata, psicólogo, y con él vamos a abordar este tema desde el punto de vista de la mente humana. César, bienvenido a Impolíticamente Correcto. En este tipo de casos, la gente dirá que se repite el ritual, que si Epstein, etcétera, pero cada caso tiene un sello particular. Quizás el origen. ¿Qué tú ves en el caso de Puff Diddy? Mira, lo primero es resaltar que, aunque esto esté en la palestra por ser un tema que vincula a un músico, a una figura de la farándula, de manera underground, estas cosas ocurren con mayor frecuencia de la que uno pueda imaginarse. Y esto también tiene un sello, me parece a mí, si se quiere, hasta de clase social. Porque a nivel de clase alta hay una serie de prácticas que si uno volviera otra vez a repasar el tema de las perversiones sexuales, se preguntaría hasta dónde son los límites para determinar qué es una perversión y qué no lo es. ¿Hasta dónde son los límites de la llamada tolerancia, que es lo que está de moda hoy entre esta nueva sociedad, que ya más adelante quizás podremos tocar el tema? La postmoderna. Sí, una postmodernidad que yo digo que nunca ha existido, en realidad porque es solamente una especie de desfondamiento de la modernidad. Y nos hemos inventado una palabra linda para decorarlo, como ha pasado siempre con las situaciones que no podemos manejar adecuadamente, que lo que hacemos es tratar de resolverla desde el punto de vista del lenguaje. Es decir, tachar, tapar, cubrir rajaduras, fisuras con neologismos. Es lo que se ha hecho frecuentemente. Entonces pienso que habría que ver cuáles son los límites de la tolerancia social y cuándo esos límites son desbordados. En este caso, ¿están realmente desbordados esos límites o ha habido unos niveles de tolerancia que han tocado hasta ese punto donde quizás más que un psicólogo tiene palabra la legislación? ¿Cuáles son las leyes que determinan que lo que ha ocurrido con este señor realmente se pueda definir como una perversión sexual? El tema de los niños, el problema de la edad o la práctica en sí misma, la inclusión en ese entorno de sujetos que no dieron su consentimiento, la utilización de sustancias que probablemente modificó la voluntad de esas personas. Hay muchas variables allí presentes que tendría que, digamos, arrojarse miradas multidisciplinares para poder desbrozar el tema. Ahora, estamos hablando de una persona exitosa, dinero, fama, pero también a la que se le veía como un referente y también el tema del productor general, el hombre que tenía el poder de decidir sobre la carrera de múltiples artistas. Yo me queda, nos queda la curiosidad de si esto comenzó en el camino o si ya este individuo tenía esa fascinación mental previo a psicológicamente que tú olfateas Callao. Lo adquirió o lo tenía desde el barrio? Bien, lo primero es que hay un elemento ético que un poco limita la respuesta a tu pregunta. Ese elemento ético tiene que ver con los tres factores de la clínica, de la psicología clínica, que son evaluación, diagnóstico y tratamiento. El psicólogo que diagnostica se supone que evaluó previamente y el psicólogo que evaluó y diagnosticó se espera que sea un agente de cambio para un sujeto que sufre. Es decir, una etiqueta resultaría siempre inútil. Por eso, en el caso mío, yo trato de hablar en términos generales y no de manera específica de alguien. Así que, digamos que tomo con esa pinza tu pregunta y te digo en términos generales, ninguna situación de desviación que implique ese nivel de sintomatología ocurre de manera espontánea. Es decir, existe una cosa que se llama historia del síntoma, en donde uno va a encontrar una serie de factores desencadenantes, preexistentes, vinculantes, coadyuantes, que en un momento dado afloran. Pero no quiere decir que eso ocurrió en ese momento. Si tú tomas cualquier síndrome, el que fuere, pon tú el trastorno depresivo y estás trabajando con un depresivo y buscas su historia personal, te va a topar con una serie de variables que indicaban que ese individuo tenía estados, lo que se conoce en psicología como estados premórbidos. Por tanto, las perversiones no son una excepción. Esto no quiere decir que haya otra vez el tema del sello de clase. No es que porque el sujeto venía primero de unos niveles, unos estados sociales determinados, traía esas características, sino por la propia singularidad del individuo. habría que ver en el entorno elementos que estén vinculados, habría que ver elementos que puedan ser, digamos, fáciles de ubicar en la historia de ese tipo de trastorno, pero no necesariamente porque venga de una determinada capa social ocurre eso. Yo te pongo el caso de los swingers, que es una práctica que hoy día es normalizada. Esa es una patología, tiene antecedentes, el individuo viene con una historia, hay un problema allí de baja autoestima, hay un problema de falta de respeto al cuerpo, hay un problema de una historia de abuso, hay antecedentes de abuso en la familia, etcétera, que tú estás replicando en tu nueva familia. Es un tema verdaderamente serio y que lo pongo en la mesa porque, sin evadir tu pregunta, creo que siempre hay que explorar en la historia del paciente elementos que son coadyuvantes al problema y que generan estados de premorbidez. Yo tengo una curiosidad que me queda de mis tiempos de psicología que nunca ejercí, pero Puff Diddy ha cambiado de nombre en muchas ocasiones. En el documento del FBI, en torno al caso, da risa ver que cada vez que nombran a Puff Diddy, lo nombran por sus no menos de seis nombres. Y el sujeto, Puff Daddy, Diddy Puff, alias P. Diddy, alias Chon Diddy Combs, etcétera, etcétera, y los demás nombres, tal, tal, tal cosa. Y yo me dije, ven acá, pero, ¿y si este tema de los múltiples nombres, lejos de ser algo simplemente de mercadeo, artístico, de publicidad, no se corresponde directamente con una estructura mental cuasi esquizofrénica, con una estructura mental que tiene múltiples personalidades? Y aprovecho para preguntarle al psicólogo sobre mi inquietud. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote de lotería y don de dominicano. Es decir, lotería dominicana. Está bacano eso, tú no te sabías eso. Lote de don es tan dominicano como el merengue. Lote de don es tan dominicano como el arroz con leche y el zancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 hasta hambre, me dio Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de Lote de don, pero ¿sabías que Lote de don tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el Agarra 4. Y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario. Bien de cuatro. Póngame un Agarra 4, por favor. Anote. 4-4, 4-8, 4-9, 0-4, 4-5. Interesantísimo. Mira, el problema de la identidad es una cuestión fundamental hoy día. Yo lamento que desafortunadamente los psicólogos en República Dominicana estamos trabajando con paradigmas viejos. Todavía en la formación académica se te sigue enseñando el conductismo de la primera generación, el cognoscitivismo norteamericano, el psicoanálisis freudiano clásico. Y todo eso ha evolucionado hacia lo que se conoce hoy como terapia postcognitiva, terapia esto vinculada al problema de la identidad, terapias generativas, terapias que interactúan diferentes paradigmas multidisciplinarias, transdisciplinarias incluso. En ese contexto está el problema de la identidad, del sí mismo. El modo en que el sujeto vive su sí mismo. Pero también la narrativa con que ese sujeto pone ese sí mismo hacia afuera. Es decir, entre él, su internalidad, y su externalidad. ¿Qué vínculos puede este sujeto establecer entre la imagen que él proyecta y lo que hay como su propia identidad, como él se asume a sí mismo? Es como si tú pusieras a alguien frente a un espejo y nos preguntásemos si el individuo se identifica con la imagen que ve. Habría que preguntar, ¿con cuál de esos heterónimos se identifica este sujeto? ¿Quién de ellos es él? ¿Y cuántos roles puede jugar el individuo sin que eso lo lleve a un tipo de perturbación? Porque incluso suponiendo que no existiera una perturbación previa, la desidentificación, la fragmentación de la identidad, podría conducir a un individuo a un posible trastorno. Que ahora se me ocurre incluso vincularlo con el problema del poder. Tú sabes que también a veces las personas no están listas para manejar el poder cuando éste llega como un golpe de ola. Entonces, de repente, esto podría cambiar hasta la visión que yo tengo de mí mismo. O el intento de negar de dónde vengo, quién era en aquella ocasión, cuáles eran mis características, mi historia familiar, mis antecedentes. Entonces, yo cambio todo eso creyendo que con poner un heterónimo, con ponerme un nombre de dos o tres o cuatro o cinco, voy a borrar esa otra historia. Así que habría muchos elementos para poder analizar allí. Sería un caso envidiablemente interesante para cualquier psicólogo clínico poder a auscultar qué hay detrás de esos diferentes nombres y cómo el individuo logra identificarse, cuál de ellos soy, con cuál de ellos me siento cómodo y cómo me impacta a mi amiseidad, a mi condición de mí mismo, el tener que bregar con tantos heterónimos. Oye esto, en las acusaciones que hay preliminarmente y en el documento del FBI se habla de que él, por ejemplo, trajo tráfico de personas, por ejemplo, para fines íntimos. Esa es una. Pero también el hecho de inducir a personas a intimidad bajo el efecto de sustancias. Ahí hay dos. Y hay un tema que todavía no, como que no termina de cuajar. No hay una especie de acusación formal con eso, que es el tema con figuras del tipo Justin Bieber. Aunque lo de Justin, la gente como que ha ido dando cabos en sí, por los retazos de las cosas, que la foto aquí con Ocher, que él tuvo un par de días con Poff Daddy, que después de eso Justin no fue el mismo, que tuvo una etapa oscura, que ahora es cristiano. No sé si sabes esa secuencia de, o sea, la gente. No, pero espérate. Verdad que él estuvo en la casa de Poff Daddy, que lo llevó, ese fue otro nombre de él, Poff Daddy, que lo llevó, lo llevó Ocher para allá dos días. Y después de eso, Justin se puso como medio oscuro. Después se desapareció y ahora apareció siendo cristiano. Bueno, en fin, todavía esta pregunta. Suponiendo que esas acusaciones sean ciertas, porque tenemos que darle el tema aquel de la presunción de inocencia. Pero bueno, suponiendo que esto, que lo que plantea el FBI en ese informe, o el Distrito Sur, sea cierto. ¿Estamos ante un tema de enfermedad mental o simplemente ante un tema de falencia moral? Primero aclarar una cosa importante que ha pasado aquí con el peritaje. Cuando un psicólogo clínico, un especialista, es citado para casos judiciales, se cree que el psicólogo lleva alguna estrategia bajo la manga que va a atenuar la culpa o la posible penalización del sujeto, del acusado. Pues resulta que no es necesariamente así. Lo que se mide es el nivel de responsabilidad del sujeto en los hechos y su nivel de conciencia de los actos realizados y sus consecuencias. No el hecho de que yo le ponga una etiqueta. Te voy a dar aquí en tu programa una primicia que probablemente me acarreará a mí algunas protestas. La única entidad que hay en República Dominicana para bregar con el tema de modificación de conducta para agresores en violencia familiar, evado, madre de la palabra violencia de género, porque la violencia no tiene género, la violencia familiar es cuando se presenta en el escenario de la familia cuyas víctimas no son solamente mujeres, sino también los niños y el propio agresor y la familia del agresor terminan victimizados por lo que se llama la espiral de violencia. Esa entidad que trabaja para, digamos que atenuar la violencia, adrede en las evaluaciones que se le hace a las personas que participan en el programa, no se le coloca trastornos de personalidad, asumiendo erróneamente que eso atenúa cualquier responsabilidad penal, lo cual es absolutamente falso desde el punto de vista del peritaje. Es decir, el individuo, independientemente de que tenga o no algún tipo de patología, no quiere decir que eso lo va a eximir. Solamente en caso de trastornos graves psicóticos, donde entonces la respuesta, la respuesta, sobre todo en Estados Unidos, la respuesta de la justicia sería enviarlo a hospitales especializados, ese tendría que cumplir una pena, pero una pena donde haya supervisión psiquiátrica, se podría dar esa modificación. Es decir, lograr que en vez de una cárcel ordinaria, termine interno en un hospital. Pero en casos de psicosis, de trastornos psicóticos graves, no porque haya un trastorno de personalidad, no porque haya una desviación sexual, vamos a llamarle, yo prefiero usar la palabra desviación y no parafilias, porque hay otra situación aquí, Aneudi. En los Países Bajos hay un grupo políticamente organizado que pide que se elimine el concepto de pedofilia como una parafilia. Es decir, que los adultos que quieran tener relaciones sexuales con menores se les permita legalmente siempre que el menor admita dicha relación y que a ellos no se les llame pedófilo, sino Children Lovers y se coloca dentro del espectro de lo que hoy se llama preferencias sexuales. Entonces, yo miro este caso particular en ese marco de elasticidad de la tolerancia que la sociedad ha estado teniendo en los últimos años que va a reventar en algún momento, porque para que esto se llame estudio, tiene que tener unos límites. No puede ocupar en la isla completa. Entonces, ¿cuáles son los límites morales incluso? Hasta donde puede tolerarse determinadas prácticas sin que esto genere una respuesta social, sin que esto genere un rechazo social incluso. No me pesa decir esta palabra rechazo. Entonces, pienso que por esa brecha que se ha abierto con una especie de nueva izquierda, donde ahora, para mi sorpresa, ser izquierdista implica asumir la agenda GLT, Q, B, etc. Asumir eso es ser de izquierda, ha abierto una serie de espacios de tolerancia que me parece a mí no tienen límites. No hay bordes específicos de hasta dónde, dónde comienza, dónde termina los principios morales, que yo creo que son imperativos, a propósito del imperativo categórico, son imperativos irrenunciables para poder, para que pueda haber convivencia, para que pueda haber eso mismo que ellos defienden y definen como aceptación de las diferencias. ¿Pof Didi, un enfermo mental o un degenerado? En caso de que sea culpable. Si es culpable, yo veo más degeneración, pero, ojo, en unas prácticas, una de las características de la psicopatología es a la duración en el tiempo, y en este caso lo hay. Una segunda característica de la patología es que la conducta patológica hace daño al sujeto o a otros, y en este caso lo hay. Una de las características de la patología es que la conducta se distancia de las normas sociales, y en este caso se distancia. Así que yo pienso que hay una línea muy fina entre esas dos definiciones. Le ha llamado la atención a mucha gente ver que en ocasiones él tenía una vestimenta que era, aunque eran cadenas, con crucifijos y todo eso, entonces hay quienes se preguntan cómo tú puedes andar con simbología cristiana y estar al mismo tiempo con ese tipo de vida. ¿Cómo te responde a eso desde el punto de vista psicológico? ¿Y qué se hace personal también? Ese es un tema un poquito espinoso, porque entonces involucra el tema de la religión, la moral, pero vamos a verlo de la perspectiva del enmascaramiento. Otra de las características propias de las personalidades histriónicas es la superficialidad por un lado y por otro lado los enmascaramientos, el fingimiento, que tal vez podemos vincularlo especulando mucho. Ya te dije que no tiene, para mí no es ético diagnosticar sin evaluación, pero podríamos asociarlo con los heterónimos que mencionamos hace un rato. una gran cantidad de nombres y una gran cantidad de parafernalias que no son congruentes con su conducta, lo que implicaría una conducta frívola o una conducta falsa que apunta a ese enmascaramiento de la personalidad histriónica, es decir, de la teatralidad. Todo esto vinculado a un entorno de poder, todo esto vinculado a ese espacio. Porque yo insisto mucho en la palabra de la tolerancia, porque hay una serie de figuras que están involucradas, algunas ya dichas por nombre y apellido y otras que se mantienen por el poder que tienen político o económico a la sombra. Porque ya conocemos la historia de aquella famosa isla donde se hacían orgías de personalidades importantes del mundo, porque ya sabemos los escándalos de la religión de la iglesia católica, porque ya sabemos de un pastor que ungía con su semen a las fieles. Es decir, estamos, asistimos a una sociedad enferma. Pero eso sería una, sería banal, ligero decir, una sociedad enferma, eso lo puede decir cualquiera sin tener una base. Hay un psicólogo latinoamericano apellido Valladolid que se ha molestado en estudiar lo que él llama síntoma de la sociedad enferma, que corresponde a la desaparición de la familia, a la desarticulación social, al problema de la atención dispersa en la que se encuentra todo el mundo, a la desorientación, a la tolerancia excesiva de lo que rompe las normas, las normas sociales, etcétera. Pero en mi tesis yo había agregado un factor que es el de la utilización de neologismos para tapar deterioros. Entonces de repente tenemos una falla en la familia y nos inventamos la familia monoparental, lo cual es imposible porque ninguna mujer se puede inocular a sí misma un semen y quedar embarazada de sí misma. Por tanto, no hay ningún niño que tenga una familia monoparental. Siempre habrá dos padres, aunque uno sea irresponsable o violento o inexistente o etcétera. Lo que tú le quieras agregar, pero existe. Por tanto, no hay monoparentalidad. Ya lo dijo John Bowlby primero que yo. Primero relación diádica, pero es en la fase temprana donde la mamá amamanta al niño y tiene una relación vital con él. Y luego relación triádica donde aparece esa escena el padre. Por tanto, no hay una familia monoparental. La monoparentalidad solo es posible con la muerte del padre. Entonces, por esa misma vía tú puedes encontrar una serie de categorías nuevas y palabras nuevas que se van agregando al lenguaje para que las personas simplemente acepten conductas y hábitos que antes no encajaban en su entorno vital. Y a mí me parece que eso es uno de los síntomas fundamentales de una sociedad enferma. Entonces, esa sociedad enferma cada cierto tiempo necesita una figura como este sujeto con la cual intentar volver a recuperar ese espacio perdido de lo que hemos llamado los imperativos sociales fundamentales. Y nos inventamos toda una teatralidad alrededor de este caso, pero no ahondamos. ¿Estaba este sujeto solo en esta práctica? ¿Cuántas figuras del jet set están involucradas? ¿Hay personalidades políticas? ¿Hay algún sujeto religioso? ¿Por qué esos sujetos practicaban esto como una cosa normal? Pero además, ¿qué ha sucedido con esta sociedad que ha abierto la posibilidad de que esto ocurra? No como excepcionalidad, sino como una práctica que si fuéramos a buscar en el fondo lo encontraríamos en muchos otros grupos. Entonces, son preguntas que se quedan sueltas alrededor de este problema. Son preguntas que necesitan ser ahondadas si de verdad quisiéramos enfrentar el problema. ¿Se necesita ser famoso y tener dinero y cierta cuota de poder para exteriorizar este tipo de desviación, se dirá, y sistematizarla e involucrar a otros? Se necesita dinero, poder, para ser un gran bacanal. Pero en pequeño puede ocurrir sin que ese dinero y ese poder exista. Perdón, también debo aclarar que la palabra poder, tú que eres un Foucaultiano, no para nada, yo conozco su influencia en el pensamiento occidental, pero entiendo que la implementación de las mismas nos ha llevado a esta degeneración moral que tenemos hoy día. Desde su concepción de las palabras que él tiene, por solo citar un caso, yendo por ahí hasta, por ejemplo, incluso esa formulación que él hace del poder cuando él readecúa la frase aquella de que el conocimiento es poder, pero el poder también es conocimiento, que el poder tiene... El poder como saber. Tiene su forma de conocimiento. Todo eso ha aplicado, ha sido malo para el ser humano. Pero yo pienso, yo pienso que las filosofías dependen... Perdona, ahí vi que mi hija agarró de la biblioteca y se llevó un par de libros de Foucault para leerlos. Se llevó La Palabra y las Cosas. Las Palabras y las Cosas. Y tiene un ensayo muy interesante sobre las meninas de Velázquez. Bueno, bueno, se llevó dos libros de Foucault y los tiene ahí en su... Yo digo, bueno. Mira, el problema de Foucault primero es una cuestión de territorializar el discurso. en este caso el tema del biopoder, ¿verdad? Yo pienso que lo ha aprovechado una determinada comunidad, pero lo ha distorsionado. Lo ha distorsionado porque el biopoder no es una receta. Foucault no creó el concepto para justificar ninguna cosa, sino para explicar cómo el cuerpo estuvo siempre rodeado, ¿verdad? Manejado primero como máquina. El esclavo no tenía ni siquiera conciencia de que era un sujeto, ¿verdad? Yo lo veo más desde la perspectiva de la necesaria revisión del concepto sujeto-objeto que de las reivindicaciones pseudo-foucaultianas que ha tenido cierta comunidad para adecuar sus miradas, vamos a llamarle así, sus supuestas políticas. Porque, por ejemplo, los eventos privados no pueden elevarse a la categoría de política aún se aplicara la idea del biopoder. Pero hablando del poder como una moneda, que era la frase que iba a usar de Foucault, que puede pasarle una mano a otra, y utilizando el concepto de microespacio, hay micropoderes, ¿verdad? Hay, y si quieres vamos a quitar a Foucault y vamos a quedarnos con una mirada sociológica. El poder simbólico puede ser aplicado en grupos pequeños y no necesariamente está vinculado a una cuestión del dinero o del poder como en Occidente lo hemos asumido que es lo que da determinado prestigio social, etc. sino que un sujeto puede imponer a otro una determinada autoridad y ese otro asumir una determinada relación de subordinación. Entonces, en ese contexto se dan perversiones, aún no necesariamente sea entre famosos. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que en el caso de República Dominicana y fuera de aquí también, pero aquí que rápidamente asumimos modas, no importa lo perversa que sea, el fenómeno Swinger y otras prácticas han sido rápidamente asumidas por una clase alta. ¿Verdad? Entonces, hay que irse a los grandes resorts para intercambiar las parejas, etc. Yo pienso que sí, que hay un problema de poder, pero como te lo acabo de explicar, es la relación de un sujeto que impone y uno que se subordina a esas imposiciones. Claro está que cuando, por ejemplo, yo tengo en mis manos la posibilidad de manejar determinado ascenso social tuyo o de quien fuere, por ejemplo, en el mundo del jet set y del arte entre comillas de hoy, la música, el hip hop, el reggaetón, el perreo, yo te puedo prometer a ti que tú vas a acceder a esos espacios, ya yo tengo un elemento para manipularte y tú tienes una razón para subordinarte que es ese deseo tuyo de alcanzar por la vía de este sujeto ese espacio. Entonces, yo puedo seducirte que ahí sí hay el problema, una retórica muy particular y muy específica, seducirte asumiendo que yo tengo el poder para hacerte proyectar en un determinado espacio que creo que es lo que ha ocurrido en este caso. Pero no necesariamente eso se da solamente en ese contexto, yo quiero insistir en eso. El hecho de que esta sociedad nuestra, no solamente es República Dominicana, sino todo este modelo que se nos ha impuesto, yo escribí un artículo hace ya un par de semanas con respecto a lo que ocurrió en las Olimpiadas. Mi mirada de lo que ocurrió en las Olimpiadas, da igual que el espacio que ellos querían montar fuera para el dios Baco o fuera una caricatura del dios cristiano, eso es lo mismo, eso no es lo importante. Lo importante es que el escenario definitivamente no tenía absolutamente nada que ver con el Bacanal. Eso es lo que importa. Es decir, cómo hemos seguido abriendo esta supuesta tolerancia hasta llegar a romper los espacios y permitir que en esos escenarios donde no encajan estas características, estos símbolos, haya que imponerlos por el simple hecho de que negárselo implicaría una violación a los derechos. A mí me gusta mucho una burla que anda por ahí de un lobo que se percibió gallina y decidió ir a una oficialía a pedir que se le definitivamente se le entregara una certificación de que era una gallina. Con esa certificación fue al gallinero y al señor de las gallinas mire yo soy una gallina así que debe aceptarme en el gallinero. El señor para evitar las consecuencias de que se le dijera intolerante acepta a este animal en el gallinero y simplemente no ocurrió nada excepto la desaparición misteriosa del resto de las gallinas. Entonces yo pienso que eso que parece una simple charada es lo que ha ido ocurriendo. Estamos minando los estamentos fundamentales de un sistema social sin saber qué es lo que va a sustituir eso. Estamos en una fase de rupturas pero no son destruir construir no veo el vínculo entre destruir construir que es la base del concepto de deconstrucción sino que lo que veo es una simple desarticulación de lo que hay sin establecer claramente qué es lo que vendría. El mejor ejemplo es la foto de lo que ocurría en el famoso bacanal que se presentó como evento de las olimpiadas tú ves los variopintos sujetos que están allí y dices bueno cómo esto va a constituir una unidad que se pueda llamar grupo social cuál va a ser el tegumento cuál va a ser el factor que los une cuál es el elemento de interés que los vincule y cómo esto va a contribuir a avances sociales de qué modo se puede explicar este asunto uno está vestido de morado el otro está pintarrajeado el otro tiene no sé qué es decir qué es eso exactamente Bob Diddy es padre de dos niñas y hay muchas fotos de él muy se le ve como muy humanamente satisfecho con sus hijas pero volvemos al punto de si es culpable si es una persona que que se impone a otros a hacer cosas claro también tenemos el tema de que hay gente que habrá entrado en ese juego de manera consciente sin que se le haya aniquilado su voluntad sino que también le gustaba pero el padre amoroso orgulloso de sus hijas que a su vez está implicado en esto que tenemos un solo cuerpo varias personalidades fíjate el trastorno de la personalidad múltiple es un trastorno grave es decir no se trata solamente de algunos elementos que puedan verse en la cotidianidad del sujeto es un trastorno grave trastorno grave significa que el individuo asume la existencia real de esas personalidades y actúa como Hyde y Jekyll donde no hay una unidad sino un deslinde entre esos dos sujetos y donde no hay una voluntad sino dos o tres o cuatro o cinco no se trata como en las películas evidentemente pero no es tan simple como el hecho de que una persona tenga una doble vida o de que tenga una cantidad de nombres habría que ver muchas otras variables que involucrarían estados alucinatorios que involucrarían acciones donde el nivel de conciencia del individuo esté anulado de tal modo que al volver a otra de las personalidades asumiría con nombres de la que ejecutó una acción como si fuese un sujeto fuera de él entonces esa situación disfórica esa condición disfórica merecería un estudio más profundo para poder decir que en este caso este personaje podría tener ese problema lo que sí te puedo decir es que muchos sujetos con perversiones sexuales llevan una vida aparentemente normal sin que sea una doble personalidad pero sí esa condición de jugar con una vida aparentemente normal y una segunda vida licenciosa que a veces la llevan a nivel privado y discrecional yo te puedo decir que en República Dominicana una persona saliendo del templo un templo católico donde celebraba una considerable cantidad de años de matrimonio en verdad delante de una de las grandes autoridades eclesiásticas de este país terminando eso montaba a su esposa su compañera en un auto de lujo la enviaba a la casa y él se montaba en otro vehículo y bajaba a a una zona de la zona colonial solo para tocar pechos de mancebos verdad entonces ese sujeto que probablemente usted podría decir bueno bisexual pero no se trata de una bisexualidad se trata de una doble vida donde él en privado tiene una práctica y en la y para la sociedad un sujeto de prestigio con una familia establecida tú crees que la moral ha de ser universal no crees en la moral relativa que tiene como quizás primer referente a Melville Herzkowicz y su libro El hombre y su mundo y hay quienes plantean que fue peligroso introducir la idea de una moral de un relativismo moral sin deparar en la consecuencia porque a todas estas se habla mucho de constructo social se habla mucho de moral relativa desconociendo que históricamente la idea de una moral universal estuvo con nosotros durante siglos siglos y siglos y representó una ruptura hablar de moral relativa pero tú crees en eso o tú te quedas con la vieja idea de que la moral es universal no tan vieja mira hay universales necesariamente lo que pasa que esos universales se adecuan a una serie de variables culturales pero no quiere decir que en el fondo no sean universales yo te puedo poner por ejemplo el derecho a la vida te puedo poner por ejemplo las libertades del individuo te puedo poner por ejemplo cualquiera de esos factores que tienen en la base una un principio de universalidad ahora sin duda alguna hay matizaciones que tienen que ver con el contexto donde esa moral funciona algunas personas por ejemplo han leído a un filósofo famoso de manera parcial una lectura parcial desde mi perspectiva que es Friedrich Nietzsche y dice bueno porque Friedrich Nietzsche lo que propone es una vida amoral la anulación de la moral no lo que hace es una crítica al modo en que los universales fueron manejados por la por la moral cristiana y por una moral burguesa es decir una crítica que me parece a mí pertinente y necesaria para revalorar el universal no para anularlo yo le decía a un amigo que es Nietzscheano cuando Nietzsche critica la moral cristiana funda una moral es decir es imposible desembarazarse de la moral yo sigo desde esa perspectiva sigo siendo kantiano y pienso que hay un imperativo o unos imperativos que nos permiten convivir y que nos permiten tomar distancia de la vida salvaje que nos permiten tomar distancia de la vida animalística en esos imperativos dejaríamos de ser entonces sujetos en tanto que para mí la condición de sujeto fíjese es una perspectiva que yo defiendo no digo que sea la verdad el sujeto es aquel que está sujetado a unas normas es decir una vez que no estamos sujetados a unas normas y vendemos una especie de política de la individualidad estaríamos desarticulando al grupo no podría hablarse de grupo por ejemplo que se yo la perspectiva de Newman del grupo como una estructura compleja sin que en esa estructura compleja estén interactuando una serie de sujetos que han aceptado estar sujetados a unas normas y si queremos teorizar un poquito pensemos en Freud y su teoría sobre la cultura que dice el sujeto el individuo renuncia a sus pulsiones naturales para sujetarse a las normas de la cultura es decir ese negocio que hay entre mis instintos básicos y la necesidad de coexistir contigo yo entonces cedo una parte de esas pulsiones básicas por eso yo insisto que no hay una política de género porque la práctica sexual es privada no pública yo no tengo que salir a la calle a decir cuáles son mis preferencias sexuales eso es una práctica privada ni ninguna persona me va a coartar mis libertades fundamentales porque yo tenga una determinada práctica privada fíjate que yo puedo definirme como un sujeto de tolerancia también a mí me parece por ejemplo que alguien digamos homosexual bueno es homosexual y tiene su pareja la discusión de si debe casarse eso es un problema legal yo lo que soy psicólogo por tanto yo no discuto eso ni hay ninguna cosa para negar su existencia y su derecho a actuar en privado con una pareja el problema está cuando eso se quiere convertir en una política ¿verdad? yo recuerdo una frase de Gorbachev que decía como habla él siempre de una manera lapidaria bueno yo no tengo ningún problema en Rusia no hay ningún problema con los gays el problema es que quieran predicarle a mis hijos eso yo no quiero que ellos salgan a predicar Putin 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 ¿qué yo dije Gorbachev? Gorbachev dijiste ¡wow! me fui al siglo pasado me fui al siglo pasado Vladimir Putin entonces yo creo igual que él yo pienso que esto hay que diferenciar que es lo que desafortunadamente esta llamada posmodernidad ha lesionado bastante que es el problema del deslinde entre lo público y lo privado entonces a propósito de moral creo que hay que provocar hay una sutura para reparar ese deslinde que es importante entre lo público y lo privado bueno gracias César y a ustedes por estar en esta conversación César Rapata un servidor a Neudi Santos analizando el tema PuffDiri desde un punto o una perspectiva estrictamente psicológica suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40 20 10 en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 4 8 9 9 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.